¡Aplausos! Contame, ¿cómo te relacionaste con Definit by Espacio Láser? En el año 2015 fue. Fue a través de nuestro socio, José Carlos. José Carlos tenía la posibilidad de abrir, yo quería mucho abrir una casa de fiesta en Brasil que se llama Casa X. O sea, donde los chicos hacen sus cumpleaños y tienen el platito volador que baja y tienen toda una cosa así. Entonces abrimos algunas casas y yo no tenía nunca sociedad con alguien. Yo no costumbro poner mi nombre, mi imagen en cosas que yo no tenía a ver con mi imagen y con las cosas que yo creo y todo más. Entonces, José Carlos ha venido con la idea de hacer una sociedad con Espacio Láser. Y entonces yo ya tenía hecho, no sé ustedes mujeres acá, pero yo ya tenía hecho con una otra máquina y que dolía mucho. Y yo decía, yo no creo en esto, no funciona. Y a no ser que me manden la máquina para que yo pueda ver si funciona. Y mi casa, ¿no? Y yo no voy a poner mi nombre nada en la máquina. Después de una semana la máquina estaba allá. Y yo le buscí la máquina. Y llegó la máquina y yo pude probar. Y no tiene dolor y funciona. Entonces yo quería ser la portavoz. Yo quería poner esto en mi vida. Yo acepté. Nosotros teníamos 38 casas más o menos cuando ustedes me invitaron. Y después de esto, tenemos ahora casi 400. ¿170 me contaron? Sí, casi 400 casas. Para mujeres, hombres que no quieren este problema en la vida usado, que funciona. Pero funciona definitivamente. Pero traer acá en Argentina ya es otra cosa. Yo hablé con mis socios. Bueno, vamos. Y ellos dicen, no, vamos a ir en Portugal, en España. Pero ¿por qué no en Argentina? Porque tengo amigos acá en Argentina y ellos me preguntaban si funcionaba. Yo decía, sí, sí, pero voy a llevar para ahí. Y nunca, no tenía la posibilidad. Hasta que conseguí el primer lugar. Después de Brasil, no fue Portugal, ni España, ni nada. Es Argentina. Sé que tenemos la posibilidad, la idea de ir a otros países. Pero estoy muy contenta del primer lugar, de ser aquí en Argentina. Y tuvimos que cambiar el nombre un poquito. Pero yo creo que ese nombre se casa mucho porque es definitivamente un problema sanado en nuestra vida. Hola, Yusha, ¿cómo estás? Hola. Mi nombre es Marcos, de Tres Producciones. Quiero decir que fui y soy tu bajito. Gracias. Así que bueno, te doy la bienvenida al país. Quiero saber cómo se siente tu corazón con la llegada al país y con este proyecto nuevo. Y ya lo dijiste, pero para los hombres también, ¿no? ¿Lo recomiendas? Sí, para los hombres, sí. Hay algunas áreas que yo creo que los hombres, algunos van a querer hacer. Otros van a querer hacer tal vez en el cuerpo todo. Depende, por ejemplo, ahora tenemos algunos atletas. Y hay atletas que necesitan, personas que tienen que nadar en peletas y tal, que son profesionales. Tienen que afeitarse. O sea, es necesario. Y el hecho de estar aquí en mi Argentina, quiero decirte que es siempre muy, pero muy gratificante. Me quedo recontenta poder recibir el cariño de todo el mundo. Ahora estaba esperando un poquito ahí, ya estaba todo el mundo en la ventana, ya mandando mensajes y tal. Ellos no paran. Creceron conmigo y yo creo que antes eran jóvenes, ahora son mujeres, hombres que están traiendo sus hijos para conocerme. Y no sé ni si yo merezo tanto, pero recibo y acepto como un gran regalo de Dios. No, la realidad es cuando yo andaba por aquí mucha gente hacía, Nelly, Marcelo, y Marcelo yo no comprendía esto. Y todo el mundo creía que yo tuviera algo con él, pero no tuve. Esa es la más pura verdad, pero lo quiero mucho, lo quiero de verdad. Pero no tuve, no tuve nada antes, ahora, ni pensar, porque estoy muy bien casada. Definitivamente. ¿Cómo se abre acá la palabra? ¿Cómo se dice la palabra? ¿Ah? Chau. ¡Uy, por chau gaso! Estoy bien. ¿Qué pasó con tu llegada, con esto del fans? La verdad que la gente está muy agradecida por cómo fue tu respuesta, pero ¿cómo lo viviste personalmente? No es nada fácil, ¿no? No es un tema fácil y no es nada fácil saber que esto ha pasado delante de nosotros y no poder hacer nada. Ese es el peor. Es un chico que era muy presente en todos los momentos de mis programas y de mi vida. Y yo creo que va a continuar siendo porque no se muere cuando no se se olvida. Y no creo que nosotros podemos nos olvidar de todo. El más raro es que él escribió un día antes que iba a verme y que iba a morir de un paro cardíaco cuando me veía. Entonces, no sé, es un chiste, una cosa que se tornó realidad y el peor es no poder hacer nada. Bueno, muchísimas gracias y lo último, no sé si alguien tiene algo más. Saber, digamos, cuándo va a ser tu próxima llegada aquí a la Argentina, ¿cómo lo venís a...? Ojalá que sea para hacer un show que quiero mucho, que ya he hecho en Brasil y muchos argentinos se fueron de aquí para allá y se quedaron pedidos mucho para que yo hiciera este show en vivo aquí, que son como canciones de los años ochenta. Si eso se pasa, me va a gustar mucho para recibir de nuevo el cariño de las personas y poder ver ellos todos cantando. Gracias. Gracias.